Que sí, se te adjudica mucho a mover la agenda feminista dentro de las redes sociales. Me pagas oros. Ah, no es cierto. No, este, no, sí se me ha acusado. Me paga Maru Campos. Sí, se me ha acusado de que a mí me pagan o de que lo hago por aprobación feminina. Desde el punto de vista de que somos hombres, creo que como tenemos el privilegio, abrirle la puerta al diálogo a más hombres hace válido que estemos diciéndolo. Sí, y además de que el hecho de que lo hables no significa que te posiciones en contra de alguien. O a favor de... Ajá, muchas personas, por ejemplo, me empezaron a atacar cuando hice un video señalando actitudes que yo considero bastante clasistas de algunas mujeres con esta cuestión del hombre proveedor, ¿no? De que el hombre tiene que pagarlo todo y tiene que hacerlo absolutamente todo. Y llegué a tener muchos comentarios así, tanto de mujeres, diciéndome, ay, nadie te va a quitar tu salario mínimo. Que me parece un comentario clasista, ¿está bien? Sí. Pero esos no son los que me enfoco. Me enfoco más a los de otros hombres diciéndome, ay, ya ves que tu público, al que siempre defiendes, te va a atacar cuando no estés a favor de ellos. Así es que yo nunca he tenido un apodo al que tengo que seguir absolutamente todas las adjetivos. Ajá, una agenda. Ajá, no tengo una agenda con todos los adjetivos que ellos mismos se hicieron en la cabeza. Porque como me vieron hablando en algún día, hablando a favor de las vivencias LGBT, ya piensan que tengo un tipo de pensamiento en el que también estoy a favor de mujeres clasistas. Claro que no. Si yo veo clasismo en una mujer, un hombre o cualquier persona, no voy a estar de acuerdo. Si veo que hay algún tipo de violencia de mujer o hombre, tampoco voy a estar de acuerdo. Sin embargo, voy a hablar de los problemas sistemáticos que sí existen y que sí pasan. Si hay muchísima más violencia por parte de hombres, y lo señalo, no significa que estoy negando que existan violencias de mujeres. Ajá. Sería irónico, porque el decir que una mujer no puede ser violenta también sería una forma de decir... Discriminar. Sí, no. Incluso una forma de decir, no, ellas no pueden ser violentas, ¿sabes? Ajá, sí. O sea, claro que no, una mujer puede ser igual de violenta. No lo es, ¿por qué? No es por una razón biológica, es por una razón social en la que ya se nos ha enseñado mucho a retener sentimientos, a que cuando uno explota llega a ser agresivo. Y a que los hombres son así, a que las mujeres son así. Y eso creo que nos ha llevado al punto en el que estamos, pero siento que puede cambiar a favor de los dos lados. Del bienestar para la gente en general. Sí, de hecho, desde el punto en que tomamos... Riva los hombres. Buen día y que vivan los hombres. Desde el punto de vista... Stop. ...hombre-mujer, creo que estamos planteando la narrativa mal también. Es como que, a ver, somos personas, güey. También la cuestión... Para el hombre, es hombre, es esto. No, pues no, güey. Sí, y me pasa. O sea, me ha pasado. Y bien irónico, porque antes de que existía tanto este tema de las personas trans, cuando un hombre era femenino en algún aspecto, le decían mujercita, le decían mujer... Ahora... Le decían la J-word. Sí, ahora que existe una mujer trans que dice, me gustaría que me trataras con esta identidad, me voy a cumplir con los requisitos que antes me pedías. Y llegan y, no, tú no eres mujer. Y es como que, entonces, ¿quién los entiende? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que los hace sentir felices? Es que tampoco es tan fácil definir qué es un hombre y qué es una mujer. O sea, eso es lo complejo de la situación. Mira, decir eso te va a llegar a... ¿Qué representa ser hombre? ¿Qué representa ser mujer? Sí, y es que no podemos ser tan... Tan blancos y negros. Ajá. Sí, no hay un hombre y no hay una mujer. O sea, habemos muchas. Ni siquiera machos o hembras. Sí, es que es... Bueno, creo que macho o hembras está muy ligado al aparato reproductor, pero es como decir... Es como ver un perro aparearse con otro perro cuando está en celo. Ajá. Es como, pues, ¿sabes que no...? O sea, no tiene nada que ver su identidad como perro. Sí, claro. Es solo sexual y eso no lo hace más o menos perro. Es un perro. Creo que acá es... Son humanos. Y además, siento que también muchas veces es por un tema de querer ofender de alguna forma. O sea, siento que muchas veces sacar ese enojo de decirte, no sé por qué me molesta tu existencia y voy a buscar una forma argumental para que no parezca que te odio nada más por tu existencia. Y se ve mucho. O sea, se ve mucho. Se ve por parte de gente religiosa, se ve por parte de gente no religiosa, se ve por parte de... Absolutamente todos los ámbitos en el mundo. Sí.